En Aragón el crecimiento del número de contagios sigue contenido. Se han registrado 53 nuevos casos desde ayer hasta llegar a los 5.557 confirmados mediante PCR y test. En las últimas 24 horas han fallecido nueve personas y con ellas son ya 735 las víctimas mortales en la comunidad con coronavirus. 2.081 pacientes han recibido el alta, 71 en las últimas horas. Los datos precisamente son determinantes para gestionar la desescalada y el estudio nacional epidemiológico de terminar el escenario y las actuaciones de futuro. Un estudio de prevalencia que ya ha comenzado en Aragón y que contará Raquel Pérez con la colaboración de los centros de salud. Ya se ha llamado a los primeros hogares han sido alrededor de 12 lo que supone entre 25 y 30 personas de las más de 4.000 personas que se tomarán como muestra aquí en Aragón. Hoy además se van a realizar las primeras extracciones. El proceso será que las personas que acepten formar parte de este estudio acudan a su centro de salud y allí se les realizará un cuestionario, un test rápido y también una extracción de sangre para averiguar entre otras cosas el porcentaje de población que ha desarrollado anticuerpos o qué porcentaje de población podría contraer todavía la enfermedad. Recordemos que las últimas 24 horas han fallecido en Aragón, 9 personas, por lo que continúa esa tendencia a la baja y una noticia muy positiva y es que 71 pacientes han podido ya volver a sus casas. La cifra se eleva a 735 decesos tras fallecer en las últimas horas 9 personas con COVID, la mayoría 543 en residencias. Salud Pública ha notificado un acumulado de 5.557 positivos, 5.004 detectados por pruebas PCR y 553 por test rápidos. En total Aragón ha realizado más de 25.000 pruebas desde el inicio de la pandemia. El departamento ha ampliado además el criterio para que empresas e instituciones puedan realizar estos diagnósticos, incluyendo también al personal sanitario y sociosanitario. Sí que nos interesa saber en colectivos específicos, especialmente sensibles, como son los profesionales sanitarios y profesionales de centros sociales, nos interesa saber cuál es el porcentaje de estos profesionales que tienen anticuerpos, porque eso es una información importante de cara a planificar la desescalada. De todos los positivos, 2.425 personas han necesitado ser hospitalizadas, 22 pacientes han ingresado en una planta en las últimas horas y solo uno ha precisado entrar en una unidad de cuidados intensivos. Se ha cerrado además el hotel medicalizado habilitado en el ciudad de Alcañiz. A pesar de que estos datos hablan de que la pandemia se está doblegando, el director general de salud pública insistía en el especial emitido ayer que se tardará en recuperar la normalidad. No volveremos a estar en entornos compartidos, comerciales, de ocio público en los modelos que estábamos antes. No será posible a corto y a medio plazo recuperar, por ejemplo, espacios compartidos donde haya multitudes, donde haya mucha gente. Casi 800 sanitarios se han contagiado en su lucha contra el virus. En las residencias, la cifra se eleva a más de 1.800 positivos entre sociosanitarios y residentes. 204 ancianos con síntomas leves se encuentran en estos momentos en una residencia COVID del gobierno de Aragón y desde que empezó esta crisis mundial, 2.081 enfermos han sido dados de alta ya en Aragón. Y para combatir la pandemia, el gobierno de Aragón amplía su listado de medidas de urgencia. En un consejo de gobierno extraordinario se han aprobado iniciativas en diferentes ámbitos, como el sector agrícola, contrataciones, subvenciones o apoyo al tejido empresarial. En materia de transporte de viajeros por carretera se concederán ayudas directas si corre peligro la continuidad de la empresa. Y en lo referente a educación, se ha aprobado una nueva manera de evaluar, promocionar y titular para el alumnado en el presente curso. En España, las pruebas PCR confirman que se han superado ya los 201.000 contagios. 1.300 más que ayer. 23.822 personas han fallecido con coronavirus en el país y 301 lo han hecho en las últimas horas. En cuanto a las altas, se han dado de ayer a hoy casi 1.700, lo que eleva a más de 102.000 el número de pacientes que han superado la enfermedad. Estas cifras de pacientes recuperados conviertan a España en el país con más personas curadas. Hoy, a pesar de ser martes, día que tradicionalmente aumentan las cifras porque se acumulan las del fin de semana, ha bajado el número de fallecidos y contagiados. Fernando Simón ha recomendado que se amplíe la distancia de seguridad si se practica deporte y apunta a que el clima podría influir en la transmisión de la pandemia. Los contagios detectados con pruebas PCR aumentan a un ritmo del 0,6%. Los fallecidos caen ligeramente, hoy 30 menos que ayer. Y lo que también se reducen son los ingresos hospitalarios. Hay ocho comunidades autónomas que no han notificado ningún nuevo ingreso en unidades de cuidados intensivos. En todas las comunidades, salvo en Cataluña, las altas superan a los contagios. Son datos muy buenos, son datos que nos dan esperanza, pero también es cierto que tenemos que tener, como decía, mucho cuidado. Se van tomando nuevas medidas, se van relajando algunas de las estrictas medidas de confinamiento. Simón ha recomendado ampliar la distancia de seguridad si realizamos deporte. El esfuerzo genera respiraciones más potentes, genera exhalaciones más potentes, genera sudor, genera una serie de variables que pueden generar riesgo. Ha explicado que no existe suficiente información para relacionar los casos de shock pediátrico en niños con el coronavirus. Y sobre si el tiempo puede influir en la COVID-19. Pero sí que es una hipótesis que cada vez va teniendo un poco más de respaldo. Porque en lugares con un ambiente más cálido, el virus ha tenido una menor transmisión.